Hacen de todo para dar lástima. Me da rabia de lo que es, como se ríe de las personas. Se ven como inválidos. Regálame una moneda. El asunto está comiendo y ese bueno a mirarlo, como a activarlo para que le quede una moneda. Me quede una moneda. Gente le cree que es sólido, que es mudo, que es paralítico y no es nada. No son más que hábiles impostores. La gente se entera nomás que es todo mentira. Cuando nadie los ve, muestran su verdadera identidad. Luego, 40 lucas a las 10 de la tarde. ¿De verdad? Hay que tomar en cuenta que nosotros lo sacrificamos todo el día trabajando para ganarlo un peso. Y ellos no hacen nada y se van con más dinero de lo que se gana uno. En un rato está en dos horas, cuatro horas y dice que gana 40. Junto a un amigo muy especial, haremos que estos sinvergüenzas terminen con sus días de engaño. ¿Qué le dirías tú a la gente? Yo le diría que no le diera plata a este tío. Que cuando me vea la calle a mí, me la dé. Descarado. Con los brazos buenos que tiene y las dos piernas, además puede salir a trabajar. Te da rabia. Una ambulancia solidaria probará qué tan discapacitados están y los hará caer en su propia trampa. Yo soy Sandy Carolina de la Fundación Corazón de Calle. Cayó alrededor de acá. Necesito que extienda los brazos. Derecha, izquierda. Ahí, ahí. Ahora, derecha, nunca. Izquierda, nunca. Baila, Magarena, mejor que nosotros. Después que andaba caminando malito. Vámona acá, ¿eh? Vámona así. Ya. Veremos cómo sucede un milagro al verse asustado dentro de nuestra ambulancia. Le vamos a poner un solito. ¿Y para qué me la colocan todo? Para la hidratación, amigo. Está hablando. Por favor, ¿me pueden dejarlo? Sí. Oiga, ¿el agüita le hizo mejor parece o está hablando más de correo? Tranquilo. Tranquilo, macho, por favor. Mira, mira, se puso complicada la cosa. Sí, lo va a bajar, pero no sé. Paolo, ¿no se puede bajar en el... ¿Cómo se llama así? Se quiere bajar, pues. Se quiere bajar. No se puede bajar con la baliza en tanto, señor. Ese es el problema. No puede bajar así, ¿no? Sí, sí. Es que no puede... Paolo, por favor. Paolo no puede bajar en tanto. ¡Ay! Los seguiremos hasta encontrarnos. Los encararemos. Compadre, ¿hasta cuándo voy a engañar a la gente? Hijo, ¿hasta cuándo voy a seguir jugando? ¿Me estás amenazando? Estoy amenazando. ¿Y qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? Yo no te vi de tu familia. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Y qué más vas a hacer? No me gustan las amenazas, viejo. Si tenías algún problema, hazme algo a mí. Ante nuestra presencia, aparecerá su verdadera personalidad y perfecto estado de salud. ¿Tú estás engañando a la gente? No, te estoy engañando a la gente. ¿Cómo que no? ¿Vemos a ver? ¿Vemos a más modos? Viejo, tengo seguido. ¡Pára la cabeza! ¿Y tu brazo qué le vas a hacer? ¡Ay, el brazo! ¿Qué brazo? Vivo que tu brazo no te... Eres un falso mandigo. Ya, 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 ya. Muchos años y eres muy violento con la gente. ¿Sí o no? Queremos conversar contigo. No, pero si no, no vamos a bajar. Deja de engañar a la gente. Claro, saco, policía. Ven, ven, ¿por qué te arrancáis? ¿Por qué te arrancáis? ¡No! ¡No! Muy buenas noches, ¿cómo están? El descaro de algunas personas que, sin ninguna discapacidad, se aprovechan de la solidaridad de los chilenos no tiene límites. Los falsos limosneros es un tema conocido, pero a pesar de las frecuentes denuncias, algunos sinvergüenzas continúan adueñándose de ciertas esquinas para engañar a la gente. Este es el caso de Ricardo Francisco Marín Yañez, un hombre que durante años se ha hecho pasar por sordomudo y que, además, finge una deficiencia motriz en una de sus piernas. Pero la verdad es que este sujeto está completamente sano y no tiene problema físico alguno para trabajar como corresponde. Para desenmascararlo, contaremos con la ayuda de Óscar Álvarez, un destacado comediante de minusválido que, en base a talento y esfuerzo, se ha ganado un espacio en nuestra televisión. Óscar, te vamos a invitar para que tú nos ayudas a desenmascarar a un sinvergüenza que se está aprovechando de la condición de minusválido para engañar a la gente. Y él, sencillamente, no es minusválido, no es discapacitado. Ricardo Marín ha sido detenido en dos ocasiones por hurto falta y por consumo y porte de drogas, y una vez por hurto simple y robo por sorpresa. Que la gente se entera nomás que todo mentira lo que hace. Lo vemos trabajar todos los días, engañando a las personas, quien solicita una ayuda monetaria fingiendo una enfermedad, la cual no tiene. Prepárate, malandrín, porque te vamos a dar duro. Ahí está llegando, ¿eh? Ahí está llegando. ¿Qué es eso? ¿Te fijas que camina perfecto? ¿Camina normal? Normal. Camina... Mira, ya empezó a llorarse. Ah, ahí. O a lo mejor está temblando, puede ser, ¿no? No, no. Y no está temblando. No está temblando. Mira. No, se pasó. Es una artista. Qué cara dura. ¿Qué le dirías tú a la gente? Yo le diría que no le diera plata a este tipo. Que cuando me vea en la calle a mí, me la dé. No sé, fresco, güey. Es increíble este actor. Pero, por Dios, ¿por qué hacen estas cosas? Oye, este camina rapidito, rapidito. Claro, cuando nadie lo ve, claro. Señoras y señores, si usted ve a esta persona en la calle, no le dé plata. ¡Démoslo a nosotros, la Teletón! ¡Vaya al banco! Para dejarlo al descubierto, un grupo de cheerleaders se ubicará en la esquina que utiliza Ricardo diariamente. Veamos cómo reacciona. Ya comienza parte de nuestra trampa. Ahí están llegando unas chicas. ¿Ya? Sí, sí, sí. Le van a disputar la esquina. Ya, igual vienen, vamos. A Ricardo, claramente no le gustó la competencia en su esquina. Va a encarar a las chicas. Pero como es un buen actor, se mantendrá en su papel de discapacitado. ¿Y el tipo defiende la esquina? Sí, porque es su territorio. Pero nos ponemos más allá nosotros, ¿no? Pero igual el tipo es agresivo. O sea, con una vendedora de diario, las ha insultado, ha insultado a carabineros, ha insultado a todo el mundo. Eres violento. Me subí y me bajó a Garabato. Y ahí conversé con los carabineros y les dije. Y ahí los carabineros un día se los llevaron. Y al ser enfrentado, al efectuarse algún control de la entidad, el carabineros de Chile ha tenido algún insulto, amenaza. Es realmente agresivo. Por eso destaco la valentía, fuera de bromas, de esta chicle. Ya, pero nosotros nos ponemos ahí. ¿Qué es lo que es usted? No, salgamos, mamá. Ya, mamá. Ven. ¿Alguna colaboración? Muchas gracias. Que le vaya bien. No sabe cómo reaccionar. Y la cara del gesto del tipo indica que no le gustó para nada la presencia de las niñas. Nuestras cheerleaders no se dejaron intimidar por este falso sordomudo. Pero esto no termina aquí. Seguiremos molestándolo. Mientras esto sucede, en otro lugar de Santiago, conoceremos a un nuevo falso limosnero que también usa la discapacidad como argumento para engañar. Este es el persa Pío Pío, un sector de Santiago muy popular recorrido todos los fines de semana, especialmente por miles de personas. Aquí se encuentran todo tipo de personajes, incluido uno que es insólito. Se trata de Carlos Peña, un falso mendigo que aparentemente no tiene su brazo. Carlos Peña, el falso manco del persa Pío Pío, registra antecedentes penales por desórdenes públicos, receptación, hurto simple, robo en lugar no habitado, robo con intimidación y violencia intrafamiliar. Carlos Peña recorre todos los fines de semana el persa Vigo Vigo pidiendo el dinero con un solo brazo. Sin embargo, de manera sorprendente, vemos que no es más que un hábil contorsionista que esconde un brazo para inspirar lástima en las personas. ¿Qué le han hecho a ustedes? Cuénteme la firma. Bueno, nosotros le hemos hecho altas cosas. ¿Sí? Claro. Inclusive tenemos hasta un video. ¿Y qué muestra ese video? Que nosotros le sacamos la polera. Ah, le sacaron la polera. Sí, le vemos. Y se ve la mano. Sí, le ve la mano. Ahí está, pues ahí está. Los locatarios del persa Vigo Vigo están aburridos de este cara dura. Cansados de ver cómo saca dinero y comida a sus clientes, ellos quieren colaborar y nos ayudarán a darle una lección para que no vuelva más por este lugar. ¿Qué le vamos a echar? Este es merquén. ¿Ya? ¿Merquén? Merquén muy fuerte. ¿Ya? ¿Es un merquén especial ya? Sí. Este ya con este ya le tiene que picar. Este es ají, el líquido. ¿Ya? Este ingresa a la masa, al queso. Ya, ustedes lo han visto que él se lleva todo a la boca de inmediato. De inmediato. Sí, va a sufrir, que sufra por todos estos años que ha quitado la plata a la gente en forma deshonesta. Sí, sí. Para que le piquen el doble. Y de todas partes. Le vamos a preparar un jugo también, ¿cierto? Un jugo de frutilla. Un poco de agua. ¿Ya? ¿Y qué hay en este secreto? Un poquitito de ají. Este el ají. Un poquitito alto. Ahora. O sea, un juguito inolvidable. Inolvidable. Podría tomarse un juguito de este, ¿no? No. ¿Y esta pizza? No. A la espera de que el falso manco aparezca en su acostumbrada rutina en el Persa Bio Bio, volvemos al sector de Kennedy con Padre Hurtado, para ver cómo sigue el encuentro de las cheerleaders y Ricardo Marín, el falso sordo mudo. Oscar, ¿y cómo relataría este engaño, Claudio Palma? Señora, señora, usted que va en la camioneta o en el auto, no le metan goles. ¿Por qué este tipo sí que se la sabe? ¿Cómo avanza? ¿Cómo gira? ¿Cómo camina? Mira, si está tratando de hacer la bicicleta. Ah, pero se le cortó la cadena. Oye. Y ahora, señora, se le metieron el área chica, se le metieron hasta la cocina, la chilida. Oye, pero que tan linda la chilida, cabrito. ¿O no? ¿Qué dices tú, Jordi? Ay, a mí me gusta más el tío Emilio. No sé, fresco. Mira, mira, se está choneando, ahí se está yendo. Bueno, esa es la idea. Ahí ya cumplimos el primer objetivo. Ah, ok. Que el compadre desaparezca. Pero Marín solo se cambia de esquina. Mientras tanto, nuestras amigas conversan con un vendedor para que les cuente la verdad sobre este falso sordo mudo. ¿Sabes siempre se paran acá? Sí. Pero, ¿por qué te anda con el cartel? Porque todo lo que le hablamos nos ha entendido todo. Sí. Ay, no, su gracia. Bueno, vamos a poner telé, entonces. Ay, contigo habla. Ay, contigo. La onda, no nos quisiste decir. Es que es la vega de él, que se va a caer aquí en el circulatorio. Pero eso es pega. O sea, la máquina es pega, pues. No, pues eso es mentira la gente. Se va a ir al infierno. Descarado. Cari raja. Ahora que ya confirmamos que este tipo habla y escucha perfectamente, nuestras amigas vuelven a conversar con él. ¿Qué les dirá? ¿Cómo hablará este hombre que supuestamente es sordo y mudo? Le queríamos pedir disculpas porque no queríamos que se enojara, porque no sabíamos que era su como su... Su semáforo. Su semáforo. No se preocupa. ¿Le está hablando? ¿Le está hablando? ¿Habla? ¡Milagro, milagro! Oiga, entonces, oye, ¿puedo hablar igual un poco? ¿No entiendes? O sea, escucha. O sea, no es sordo completamente. Y tampoco mudo que completamente. O sea, tiene un poco de ambas cosas. Déjala hablar. Oiga, ¿y usted cuánta plata se hace en el día? Le hago 40 lucas a las 2 de la tarde. ¿De verdad? 40 lucas. 40 lucas. Igual es cálido. Y no se nos... No se te aconseja. Comina, Lucas. Y se va a las 2 de la tarde, güey. ¿Sabes qué? Vaya a pedir trabajo porque ya le llena súper bien todo lo que habla. Habla súper clarito. Y además no escucha. Igual es mejor tener un trabajo. Que le vaya bien. Y además que claro que este tipo es un flojo aparte, porque con los brazos buenos que tiene y las dos piernas, además puede salir a trabajar. ¿Te da rabia? Sí, me da mucha rabia. La sensación de Oscar, quien ha sabido sobrellevar su discapacidad a punta de esfuerzo y trabajo, es la misma que tenemos todos nosotros, al estar frente a un engaño tan descarado que no puede seguir ocurriendo. Nuestro equipo comienza a preparar la trampa que pondrá en evidencia que Ricardo Marín no es sordomudo y no tiene ningún problema para caminar. Lo dejamos por unos minutos para que siga con su show. Luego volveremos para que caiga en su trampa. Mientras tanto, en el Persa Bio Bio, Carlos Peña ya comenzó con lo de siempre. Incomodar a los clientes pidiendo dinero y comida, aduciendo su discapacidad. Quiero una moneda. Ahí le saco la comida. O sea, la gente se ve obligada, casi obligada a darle algo. O propina, o bien comida. Regálenme una moneda. Regálenme una moneda. Bueno, aquí ahora vamos a dar el primer golpe. Ahora vamos a ver si este tipo es tan astuto como él piensa. Llegó el momento de entregarle la pizza y el jugo especialmente preparados para él. Este de ají, el líquido, este ingresa a la masa para que le pique el doble. Le vamos a preparar un jugo también, ¿cierto? Un jugo de frutilla. Un poquitito de ají. Este de ají. Un poquitito harto. Con esto, seguro no le darán más ganas de pedir comida. Oye. ¿Almozaste? No, regálenme una moneda. ¿Te convido? No, quiero una moneda para ir a almorzar. Estoy esperando a mi almuerzo aquí. Yo le compro otra a mi hijo. Ya. Toma lindo. ¿Ese juguito de frutilla? Sí. Ya. ¿Era para adentro? ¿Para adentro lo viste? Uno que andaba todo de blanquito. Todo de blanco. Anda ahí donde venden los cargadores. Porque yo siempre te veo aquí. Sí, si yo la conozco bien. Yo conozco a su hijo, si su hijo anda ahí adentro. Ya, lindo. ¡Chao! Lo sentimos, Carlos. El jugo de frutilla no era tan refrescante como tú pensabas. Ahora se está retirando, se lleva a la pisa. Otra persona, otro integrante de nuestro equipo tiene que acercarse. Él va por el sector del Bio Bio con Víctor Manuel. Vamos, amigos. Gracias, caballero. Le está contando la misma historia, el mismo cuento que le ha dicho a todas las personas que hemos acercado a este individuo. Todo esto, obviamente, para generar lástima de las personas a las cuales les pide dinero insistentemente y en forma desagradable. ¿Cuál es el día? No se lo que. No se lo que. 12.000 pesos en menos de una hora. ¿Quién te dio eso? Una señora. Tomámosle un poquito de eso, güey. Ya, pues cómico. Ya. No, pongámosle un poco. Mira. No, no. 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 Le sale un mito con la pareja. Tío, tenía un mito mineral. Estaba comiendo con la pizza, estaba muy bien. Tenía cualquier ají. A este falso manco le fallece. Faltaron brazos para quitarse el ardor de la pizza que le regalamos. Pero esta trampa recién comienza. Una particular ambulancia, equipada con la más alta tecnología, será la encargada de asistir a estos descarados limosneros con sus supuestos problemas físicos. Partamos con Ricardo, el falso sordomudo de Kennedy. ¿Y qué vamos a hacer aquí en el interior? ¿Qué se le ocurra que podríamos hacerle a este falso mendigo? Aquí hemos preparado un brebaje especial. ¿Natre? Un natre. Ya. Que se lo vamos a dar con una jeringa. Ya. Lo vamos a hacer que lo tome. Está claro que debe ser muy malo porque ahí viene dicho popular es más malo que el natre. Más malo que el natre, claro. ¿Alguna sorpresa? Bueno, algo quizás novedoso podría ser, Juan Carlos, es ver... Para ver reflejos. Para ver sus reflejos. ¿Pero este es un martillo? Eh, claro, es un martillo. Pero no lo vayan a quebrar, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver si realmente está lesionado, ¿verdad? ¿Pero cómo podríamos asustar más a este individuo? Eh, bueno, simulando una pulsación, ¿ya? Como que nosotros le vamos a colocar una sanguinyección al brazo, que lo va a asustar bastante. Para lograr que Ricardo se suba a nuestra ambulancia solidaria, le ofreceremos la ayuda de una particular institución. Que está muy preocupada por su discapacidad. Mira, esa ambulancia... ¿Ya? Es una ambulancia de nuestro equipo. Es de la Fundación Corazón de Calle. ¡Jaja, Corazón de Calle! Señor, ¿cómo estás? Bueno. Yo soy Sandy Carolina, de la Fundación Corazón de Calle. Nuestra fundación está muy preocupada desde la gente como usted, que trabaja en las esquinas. ¿Usted no habla? No, sí. Sí, hablo, pero el 100% me cuesta. Porque yo lo había visto en la esquina y me habían dicho que había un señor sordomudo. Entonces, pero algo me puede entender. Y este lo tengo siempre. Si yo le hablo más lento, ¿me puede entender mejor? ¿Me escucha? Sí. Ya. También lo vi un poco cojear. ¿Qué problema puntual? Me atropellaron hace como cinco años atrás. ¿Lo atropellaron un auto? Sí, un auto. Un auto. Y vengo aquí con mi equipo. Este es un colega suyo y nosotros, por ser Navidad, le estamos entregando una caja. Mire. Completo ya. Y un bono. Tenemos un bono también en dinero, obviamente. ¿Qué le parece si usted ingresa a nuestra ambulancia? ¿Qué le parece si usted ingresa a nuestra ambulancia? Solitaria. Cayó, cayó redondito. Cayó. Ah. ¿Tenemos monitoreo de la ambulancia? Sí. Ok. Eso. Puedes que te voy a ir volcando. Es. Ah, ademiso. Esto está pasando ahora, en estos momentos, en el interior de la ambulancia. Ahí le colocamos la correa ahí, por si acaso, para que no se nos vaya. Mira que hay tantos bandidos manejando que no hay cosas que alguien nos respete, nos pegue un toboncito. Ya. ¿Le dice a nadie que él nos habla? Ah, no, no hablamos. Muy bien. Ah. Es que me veía aquí en la calle. Ah, tiene un huevito ahí. Sí. ¿Pero me escucha? Sí. Este me cuesta escuchar. ¿En ese le cuesta escuchar? En este escucho. ¿Pero me escucha? Sí, sí. Por este sí. ¿Por un solo oído? Sí, porque tenía una maquinita y me la robaron. Ah, ya. Pero entonces usted me entiende bien. Sí. Sí, sí. Ya. Eso es importante. ¿Qué te parece? No, se lo merece. Se lo merece esto, todo lo que se está pasando. Porque esto es tipo, lo único que logran es hacernos mala fama. Y la gente después desconfía de todas las personas con discapacidad, de los verdaderos discapacitados. En el cartel decía que usted era sordo-mudo, que eso pensamos que usted no nos entendía, quizás. Es que no me dan trabajo para trabajar en otro lado, me describen. Ah, ya. Pero usted habla y escucha. Y usted, ¿y su carnet de minos válidos lo han trayendo o no? No, no lo tengo. Todos los discapacitados tienen su carnet de discapacidad, porque así se le ve el grado de discapacidad que tiene. No, pero este no tiene ningún grado. Ah, pues ya está hablando, ya se nota que él escucha perfectamente las preguntas del paramédico. Soy sordo-mudo, me puede ayudar con una moneda que Dios nos bendiga. Entonces, usted escucha y habla bien, pues, amigo. ¿Sí? Sí. Yo hay mucho tiempo trabajando en la... Digo, como dos años y medio. Dos años y medio. Nosotros matamos a otro sordo-mudo, pero no hablan ni nada. Ah, sí, sí. No, no. Digo, serás mando. Necesito que extienda los brazos. Extienda los brazos. Derecho arriba, izquierda abajo. Ahora al contrario. Derecho abajo, izquierda arriba. Ahora cruza los brazos. Ahora derecha, izquierda. Así. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eso, vamos, así, vamos. Mire, mire. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ahí, ahí. Ahora derecha, nunca. Izquierda, nunca. Muevanla acá, ¿eh? Vamos así. Ya. Muy buen ritmo, Ricardo. Pese a tus problemas físicos, bailas excelente el ritmo de la Macarena. ¿Qué pasó con tus evidentes problemas motrices? ¿Acaso ocurrió un milagro? Regresamos al Persa Bío Bío para ver si Carlos Peña acepta la ayuda de nuestra ambulancia equipada con nuevas sorpresas. Señor, hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mire, lo quiero enviar. No, vale. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Escúchame, señor, venga, le voy a decir algo. Venga, así no le voy a hacer nada. Venga, hermano. Carlos Peña sospecha que lo estamos siguiendo. Ahora comienza una frenética persecución que no hace más que confirmar su excelente condición física. La enfermera se fue, así que quedó solo el tipo. Hay que seguirlo aquí a la vuelta, hay que doblar. ¿Ustedes lo ven? Lo estamos siguiendo, Emilio. Para caminarse el teletraque. Aquí estamos en el teletraque. El tipo ya se metió al teletraque. Siempre lo hace después de un par de horas de pedir dinero. Se queda jugando en el teletraque. El tipo, además de ser un sinvergüenza, es un ludopata, un vicioso. Y ahora está jugando como siempre lo hace. Pide dos horas, gana, estimamos cerca de 20.000 pesos, y lo apuesta acá en el teletraque. Y se ubique la ambulancia. Esta es la última oportunidad para tratar de hacerlo caer en esta trampa. Es la última oportunidad. El tipo está realmente sospechando algo raro. La tarea de subir a la ambulancia a este falso manco no resulta fácil. Nuestro equipo se prepara a la salida del local de apuestas para intentarlo nuevamente. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo ve? Está el teletraque mirando los caballos. Hay que tener cuidado porque el tipo tiene antecedentes por robo con violencia. A veces un poco violento, aparentemente consuma algún tipo de drogas. ¿Sigue con la misma ropa? Ahora se me dio el baño. Se cambió de ropa y se le ve el brazo. Se cambió de ropa y está mostrando el brazo. Ojo. Va saliendo, va saliendo. Ahí salió. ¿A dónde va? ¿Lo están viendo? Ahí está con los dos brazos a la vista. Está contando el dinero. Claramente se le ven ambos brazos. No es un minupálico. Eso es lo concreto. Es sí un sinvergüenza. ¿A dónde va? Cruzó. Cruzó para ir. Emilio, ¿sabes que el tipo no se quiso subir a la ambulancia otra vez? Yo creo que ya está sospechando algo raro. Está muy raro, se fue muy rápido. Sí, sí, a la distancia lo vimos. Estaba incluso un poquito violento. Ya nos olvidamos de la enfermera. Ahora hay que encararlo. Realmente el tipo es... ¿Lo voy a escuchar? Realmente el tipo es increíble. Se conoce cada rincón de este persavido vivo. Está caminando hacia el micro. Carlos Peña se aleja del bío-bío. Lo dejaremos creer que hemos perdido su rastro, mientras nuestro equipo lo sigue muy de cerca. En Kennedy, mientras tanto, el falso sordomudo sigue recibiendo la atención de nuestros profesionales. Y cada vez se le ve más sano. ¿El calor? Sí. No, no, el senador está deshidratado. Está deshidratado. Pero está ahí, es con el... Bueno, no, el agua de con líquido. ¿Deshidratáis mucho más, tú, Nero? Para que no se deshidrate. Aquí ya comienza la primera trampa. Natre. Natre. Esto es un líquido que es para hidratar el cuerpo. Trae sales minerales. Ya, trae hidratante. ¿Ya? Este es el que hace en la bolita de Juan Carlos acá. En el norte se usa, pero... Olvídate. Abre la boca. Se lo va a tragar despacio. ¿Ya? Porque... Para que vaya haciendo efecto de a poquito. Vamos. A poco, a poco, a eso. Tranquil. ¡Uh! ¿Te puso más feo que huequipán? Amargo. ¿Amargo? Bueno, le queda todavía, tiene que tomárselo todo. Vamos. ¡Uf! Debe ser muy malo, porque ahí viene el dicho popular es más malo que el nacho. El martillito de golpe. Ya, te lo... Te lo doy, te lo vas a el tiro. Vamos a la goquita, porque la hoja... Veo un martillo, porque es un martillo de carpintero, güey. Y el martillo... Se me quedó en la casa. Ahí esa hermosa, se rompió un vidrio al baño, pero con la goquita. Y todo el mundo animado, todo mi hierro, cuando yo le pego... ¡Pum! Miren, miren, suena. Miren, 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 miren. Voy a pegar, ¿ah? ¿Eh? Tome los brazos así. Eso ahí. Vamos. ¿Ya? ¿Te dolió o no? ¿No? Ricardo está descolocado. No entiende nada de lo que le hacen los paramédicos. Pero su interés por recibir el dinero ofrecido lo hace tolerar un tratamiento un tanto ridículo. ¿Y le quedó alguna marca, alguna cicatriz? No, tengo el golpe, no. Yo no le veo nada así, pues. No, si no me hicieron tazos, no hicieron nada así, porque no quise ir al hospital, ¿no? ¿No quise ir al hospital? No. Me pagaron el viejo. ¿Pero cicatriz, algo? No, nada. Se me pegó así nomás y me pusieron yeso. Oiga, ¿y la vida le hizo mejor? ¿Por eso me está hablando más de correo? Muy fresco, güey. Qué fresco. Muy fresco. Pero usted, a mí me habían dicho que era un señor sordo mudo. No, el que, el sordo mudo, el tata. Soy sordo mudo, me puede ayudar con una moneda que Dios los bendiga. Usted no, usted escucha bien. Sí, sí. Porque cuando yo llegué, usted me hablaba un poco como medio raro, medio como, ¿y por qué ahora? ¿O será el agua de aquel que le dio? Una agüita milagrosa de Juan Carlos. Ah. Oye, yo quiero esa agüita milagrosa, ¿eh? El nacho milagroso hace hablar, güey. Tiene que ir a ver el que siempre está y toma todos los días. ¿Qué toma? Un copete, pasa tomando. Usted no tiene ni un problema de sordo, de mudo, de cojera, nada. No, nada. Ah. Bueno, 35 grados aquí a la sombra en el interior del furgón. Es lo que se llama investigación periodística muy caliente, muy hot. Podríamos abrir un poco, estoy sudando completo. Compadre, esto es parte de la fama. Ni a mi señora le hago tanto cariño, güey. Le vamos a poner un suelito. Un suelito suave comienza. ¿Qué le tiene miedo a las agujas? Sí. Esto es una guía metálica, como puede ver, que lo va a asustar bastante. Cuatro centímetros de tenilmómedo. Cuatro o cinco centímetros de tenilmómedo. Miren, para que la vea, que esto es lo que usó como... No, no. Pero, pero mire el arco. No, si la miro, si no, no. Uy, parece el clavo del cuatro eso. Él no sabe que es un teflón, ¿eh? Ay, no es una aguja de verdad. ¿Y para qué me van a colocar eso? ¿Para hidratación, pormigo? Si no quieres hidratarme, maestro, si tomo cualquier bebida. ¿Tomo bebida? Sí, pues sí, tomo bebida, tomo pura bebida. Debo sacar. Pero mire, mire, mire la cara del tipo. Está asustado ya. Se asustó por la aguja. Sí. Definitivamente el tipo es muy astuto. Ya captó que se trata de nuestro programa en su propia trampa y se subió a una micro. Nosotros en este momento estamos luchando por dar alcance a la micro. Yo voy a luchar a luchar, ¿eh? Seguro, seguro. Seguro, seguro. Aquí va pasando la micro. Métete. Y pasa en todos lados, chasera. En las películas siempre es más fácil. Vamos, equipo, no nos detendremos hasta alcanzar a Carlos Peña. Queremos escuchar su explicación. Que no se dé cuenta. No van a tener. No van a tener allá. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Está bueno. Nos dejó la micro. Literalmente. Vamos, vamos, vamos. Nos dejó la micro. Estamos tratando de seguirlo. Él va hacia la población San Gregorio. Estamos intentando interceptarlo antes de que llegue a su barco. Aquí, aquí, aquí sí. Ya. Ahora, como decía Américo, a morir. Esperemos que no sea tan literal. No. No quiere parar. No sé qué película se estará pasando el chofer, pero varias veces que hemos intentado subir a la micro. Ahora, el semáforo está en rojo. Májate, májate. Ahora, ahora es cuando... Que no abra la puerta, que no abra la puerta. Ya, uno, dos, tres. Hola, hola. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, don Carlito? ¿Qué, yo? ¿Usted es el Carlito, no? No. ¿Don Carlos Peña? No. ¿Sí? ¿Sí? Oiga. Está bien, hermano. Está bien, hermano. Nosotros estamos haciendo investigación barística. ¿Me has visto en la tele? ¿Ya? ¿Queremos conversar contigo? No, no, no. ¿Tú estás engañando a la gente? No, te estoy engañando a la gente. Sí, por supuesto que estás engañando a la gente. Ya, 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 ya. ¿De dónde venís? De Mapocho. ¿Y tu brazo? ¿Qué le vas a hacer? ¿A dónde? ¿El brazo? ¿Qué brazo? ¿Vivo que tu brazo no te hagan? No, cállese, baje. Yo para mi casa, déjeme, chanquero. No van a hablar con ustedes. Te hemos seguido varios veces. Ya, vaya nomás. ¿Qué damos tu explicación, Carlos? Ya. Pero váyanos, oiga, vaya. ¿Estás engañando a la gente? Yo no ando engañando a nadie, ¿no? Ah, ¿cómo que no? Ya, váyanse. El falso sordomudo de Kennedy ya no aguanta más. Sacó la voz y quiere bajarse de la ambulancia a pesar de la oferta de alimentos y dinero que le hicimos. Justo me estaban, señor, cálmese, justo me estaban llamando de la fundación porque la otra cajita la tenemos allá. Estamos muy cerca, la vamos a ir a buscar. Entonces, por mientras, le vamos a dar el bono de Navidad. Mire, ¿para qué quiero bono si tengo plata? No, porque en nuestra fundación usted gana mucha plata. ¿En la esquina? Yo me hago 30, 40, 14. Estamos muy cerca, señor. No, como le digo, mire, yo se lo agradezco. Así que, mire, estamos más o menos, yo creo que estamos aquí como a tres cuartos. Sí, lo dejamos en el camino, pero usted permítame. Ahí el chofer va a ver por qué. ¿Pero le vamos a poner el suelito? No, si no, si no quiero, porque no me pueden obligar. No, no, si no me va a obligarlo. No podemos obligarlo a nada. Yo vengo a hacer un trabajo social y no solamente con usted. ¿Se tiene con el suelito? ¿Usted, señor? ¿Por qué tengo que hacerlo? Sí. ¿Qué bueno, diga? ¿Quiere correr, querrá correr, querrá correr? ¿Quiere pegar si usamos vallos? ¿La cosa no se le falló entonces? No, no, no. Tranquilito, si nosotros igual estamos haciendo nuestra labor, ¿entiende? Así como usted hace lo suyo, nosotros hacemos nuestra labor. O sea, bueno, la mierda. A ver, señor. Una corpulenta para ver. Acá, acá en encima. ¿No lo va a dejar pasar? Uy, está enojado. Por favor, ¿me pueden dejar bajar? Sí, Paolo, usted le iba a poner al suelo. Sí, le iba a poner al suelito, mon viejo. Te dije, no quiero ponerme nada porque estoy bien. ¿Me entiende? Pero le dieron este para la deshidratación, los consejos. Sí, me dieron. Sí, pero nosotros, compréndame también usted a mí. Sí, sí. Pero nosotros le vamos a dar un bono. No me importa, dama, no me importa el bono. Dama, no me importa el bono. Está bajando. Sí, lo que pasa es que en estos momentos aquí no se puede bajar. No podemos bajarnos con el auto en marcha, señor. ¿A dónde está en marcha el auto? No, está parado, pero de todas maneras. Como ambulancia, ellos tienen su relabilidad. Eso, 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 eso. Se puso complicada la cosa. Si lo vamos a bajar con la deshidratación, Paolo, ¿no se puede bajar en el, cómo se llama? Se quiere bajar, güey, se quiere bajar. Atento, se quiere bajar. No se puede bajar con la manisa andando, señor, si ese es el problema. ¿Entiendes yo? No se puede bajar así, ¿no? Sí, sí, es que no puede, Paolo, por favor, ¿cómo no puede bajar el sentado? ¡Ay! Ahí salió. Luego. Se bajó. Hay que seguirlo. Los perseguiremos. Ahora, ahora, bajen, 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 bajen. Y los enfrentaremos cara a cara. ¡Ey! ¿Quién es, quién es, Salo? ¡Eh, Salo, no! Deja de engañar a la gente. ¡Chao, Salo, por favor! Compadre, ¿hasta cuándo hay que engañar a la gente? ¿Y vos, hasta cuándo hay que engañar a la gente? ¿Ah? ¿Cuándo? Bueno, como dirían los comerciantes, mi intención no es molestarlo, señores, pero vamos a afunar a este delincuente. ¿Quién es ver a tu familia? ¿Me prometiste que no iba a ir a bajar? ¿Quién es ver a tu familia? ¿Me está amenazando? ¿Ah? ¿Y qué me va a hacer? ¿Se quiere bajar, güey? ¿Se quiere bajar? Atento. ¿Se quiere bajar? ¿No se puede bajar con la manisa andando, señores? ¿Ese es el problema? ¿Se entiende yo? No, 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 no sé. ¿No puede bajar así, no? Sí, sí, sí. ¿Es que no puede? ¡Paulo, por favor! ¿Cómo no puede bajar así andando? ¿Se bajó? Hay que seguirlo. Espérame. Oye, pero Emilio, espérame. De un salto, Ricardo se baja con una agilidad sorprendente. Es curioso, ya que hace unos minutos atrás vimos cómo apenas caminaba. Ahora lo vemos correr rápidamente. Debe ser otro milagro. Emilio, Emilio, no me deje aquí, yo creo que está bien. ¿Me deja pasar un segundo? Preferido que pegue a uno, ya dos. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Ricardo, ¿tú sabes por qué estamos contigo? Sí, entiendo. ¿Hasta cuándo engañan a la gente, Ricardo? Hasta cuándo la sociedad y la gente desvena a los que salen de... Pero tú estás en perfectas condiciones para trabajar. ¿Y qué pasa? Hasta cuando me den pega, ahí voy a dejar de mentir. ¿Hace cuánto tiempo lo hace, Ricardo? Hace como un año más. ¿Cuánto gana? ¿Gana cerca de 400 mil pesos? ¿400 mil pesos sabemos? Incluso te hemos visto. ¿Tú te has jactado de eso delante de otra gente? ¿De acuerdo? ¿40, 4, 4, 3 de la tarde? ¿De verdad? ¿De verdad? Si usted dice que gano 400 pesos, no estaría vestido así como yo. Bueno, pero si trabaja, entre comillas, dos horas todos los días. Dos horas, trabajo, cuatro horas todos los días. Pero tú podrías trabajar. Pero díganle a los que me den trabajo. Sí, pero tú podrías trabajar. ¿Por qué no me dan trabajo? Hay muchas personas que están en buenas condiciones y que no tienen necesidad. No, pero tú, hay muchas personas que tienen antecedentes y que están trabajando. Pero ¿te parece bien a ti engañar a la gente? No, 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 no. ¿Ah? ¿Y hace todo un show? ¿Qué pone en ridículo realmente a los minusvalidos? Sí, está mal. ¿Y le provoca daño? Bueno, le pido disculpas a todos los minusvalidos. ¿Vas a seguir haciéndolo? No. Porque estoy haciendo un daño. Exacto. ¿Estás haciendo un daño? Muchas gracias. ¿Vas a seguir haciendo? No, nunca más. ¿Seguro? ¿Estás haciendo un daño? ¿Seguro? ¿Estás haciendo un daño? ¿Estás haciendo un daño? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Seguro? Tenés en absoluta certeza que nosotros vamos a verte más adelante. Si usted me da una solución. No, nosotros no podemos dar una solución. Así como tú utilizas un ingenio para engañar a la gente, me imagino que también lo puedes utilizar para buscar trabajo. Sí, también. Vale, gracias. Chao. Que Dios los bendiga. Nosotros en los próximos días vamos a ver si realmente este sujeto cumple con su promesa de dejar de engañar a la gente. Queremos conversar, que nos diga tu explicación. ¿Por qué lo hace? Por necesidad. Pero ven, ven, ven. Conversemos, nos vemos espectáculos aquí delante de la gente. Pero oiga, ven. Vente, vente, vente acá. Nosotros, Carlos, te hemos seguido durante varios días, varias semanas. Sabemos que tú engañas a la gente. Ya, ya, ya. Pero no te rías. ¿Por qué lo hace? Por necesidad para la casa ya nomás. ¿Qué pasó? Por nada. ¿Qué necesidad? Para comer, porque yo... Tú tienes brazos, tú tienes piernas, tú tienes todo. Ya, ya. ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Por qué no trabajas? Ya, sí, pues eso me falta. ¿Por qué no trabajas, Carlos? Ya, ya, ya. No, pero dame una explicación, Carlos. ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no trabajas? Mira, lo hago hace años y lo hago con necesidad. Tengo una madre y, bueno, así es el destino. Bueno, pero todos tenemos necesidades, Carlos. Ya. Y no engañamos a la gente. Tú físicamente estás impecable. Sí, tipo. ¿Arrancaste durante toda la tarde de nosotros? Sí, yo sabía, pues. ¿Y por qué sabía? Yo sabía, porque yo me di cuenta, todo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo estás al sándwich? ¡Estaba picante! Oye, Carlos, pero lo que tú haces no es para la risa. Claro. Lo que tú haces debería avergonzarte. Ya. ¿Sí? ¿Hace cuánto que me vienen haciendo este seguimiento a mí? Hace varias semanas. ¿No sientes vergüenza tú por hacer eso? Ahora me da vergüenza. Pero ahí, po. Si me hagan acuerdos de ser más conocido que el papa ahora, po. Pero, Carlos, dame una explicación. ¿Tú no piensas buscar trabajo? Sí, pues ahora vas a empezar a buscar trabajo. Ya salí pillado, ya, po. Ya. Ya salí pillado, ya. Mira, la idea, Carlos, ven para acá. Lo último. Carlos, lo último. Nosotros, la idea, Carlos, es que tú no sigas engañando a la gente. No, si ya te grabamos. No te ocultes como los delincuentes. Sí, sí, sí. Carlos, tú no eres delincuente, ¿ya? Ya, mira, chavo. Carlos, te vamos a seguir viendo. Ya, vaya, no más. ¿Ok? Ya, chavo. ¿Ya? Ya, chavo, nos vemos. Carlos. Pero no te arranquiles, po. Oye, ¿tú eres delincuente que te tapa en la cara? No, po. Entonces. No, po. Pero no te arranquiles, po. Es más. Ya, Carlos, ya te grabamos en muchas, muchas ocasiones. Ya, sí, está bien, ya. ¿Vas a seguir haciéndolo, palo? No, 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 ya, ya, chavo. ¿Te vamos a estar viendo? Hola, se informó ahora. Bueno, él lo toma para la risa, pero durante muchos años, como él lo ha reconocido en cámara, este sujeto, este falso mendigo, ha engañado a la gente aquí en el Fersa Bio Bio. Vamos a estar observándolo durante los próximos días y a lo mejor para los próximos meses. Él es una persona que no tiene ningún problema físico. Está en óptimas condiciones. De hecho, varias veces se nos perdió en el Bio Bio. Está en perfectas condiciones físicas. Podría trabajar. Y engaña a la gente porque le resulta fácil y rentable. Carlos, acuérdate. Aquí, perdón. Chavo, chavo. ¿Qué quieres? ¿Quién es, chavo? Y te vamos a seguir viendo. Chavo, chavo. Te vamos a seguir viendo. Chavo, chavo. Deja engañar a la gente. Chavo, chavo. Ven, ven, ¿por qué te arrancáis? Chavo, chavo. ¿Por qué te arrancáis? Chavo, chavo. Sin vergüenza. Permiso, chofer. Bueno, como dirían los comerciantes, mi intención no es molestarlo, señores, pero vamos a afunar a este delincuente. Ya, por lejos. Luego de escuchar la descarada confesión de Carlos Peña, hemos decidido dejarlo. Ya no tenemos dudas. Ha reconocido su engaño y, al parecer, aprendió su lección. ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Adiós, Lidia! ¡Bonita tu mano! ¡Un milagro! Hemos sido testigos de un milagro. Nos está saludando Carlos Peña con la mano que supuestamente no tenía desde hace varios años. Carlos Peña no ha vuelto a aparecer por el persa Bío Bío. Vamos a Kennedy, compadre Hurtado, el lugar donde pide plata Ricardo Marín, este falso sordomudo. Hace dos meses nos prometió que iba a dejar este engaño. Sin embargo, hemos recibido denuncias que en estos momentos se encuentran en este lugar. Vamos a pedirle explicaciones. Ahí está, está entre medio de los vehículos. Para, para, frena. Dice que es mudo, pero anda con un paradito. Y después va a esto a almorzar al patio de comida. Es falso, ¿no? ¡Falso! Es falso, ¿no? Siempre pide plata y después está conversando allá en el mall, comiendo. Ricardo, ¿cómo estamos? Ven por Ricardo. ¿Qué pasó, compadre? No se me hueste. Ahora me sigue huendo. Me prometiste que no llegue a la pierna de tu familia. ¿Me está amenazando? ¿Y qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? ¿Ah, sí? ¿Y qué más vas a hacer? Eres un sinvergüenza, compadre. Eres un sinvergüenza. No tienes ningún problema. Ah, sí, ¿qué más vas a hacer? Eres un sinvergüenza. ¿Para qué caminas así si no tienes ningún problema? Además, no... Hace 15 años por matar a un concha. ¿Ah, sí? No tienes ningún antecedente, compadre. Bueno, pero hazme algo acá, Juan. Nada. ¿Ah? No te ensucia. ¿No? ¿No te ensucia? ¿No? ¿Y quién se va a ensuciar? ¿Otra persona? Viejo. ¿Viejo, viejo? A ver, pero hazme algo a mí, Juan. Hazme algo a mí. ¿Vamos? Compadre, ¿hasta cuándo hay que engañar a la gente? ¿Hasta cuándo hay que engañar a la gente? ¿Ah? ¿Cuándo? Luego. Eso lo va a hacer a ti también. Ah, sí, bueno, ya, pues. Viejo, tú no podés seguir engañando. Tú debes anunciar hasta que dejes de engañar a la gente, pues. Me siento como... como tonta. Me siento estúpida. Un viejo engaño. Muy conocido, pero nunca visto en televisión. ¿Cómo pude ser tan bruta? Dije yo, me encantaron la cuenta del tío. Ahí van los dos sujetos. Se han percatado de esta abuelita que es nuestro señuelo. Una preguntita, buenos días. Disculpe la molestia. Acá hay 230 millones a cobrar. Es la poida y loto. Ay, Diosito lindo. Inventan que se han ganado un premio millonario. Acá no hay sola, ¿no viste? Sí, sola. Uno quiere ser buena y le pasan estas cosas. O sea, y... La gente mala tiene más suerte que... Pero esta vez les tocará a ellos caer en su propia trampa. ¿Para qué caminas así si no tienes ningún problema? A ver, vaya, a ver. Además, no... Hace 15 años por matar a un conchis madre. ¿Ah, sí? No tienes ningún antecedente, compadre. Bueno, no. Bueno, pero hazme algo acá, pues, bueno. Nada. ¿Ah? No, ¿no te ensucia? No, ¿y quién se va a ensuciar? ¿Otra persona? Viejo. Viejo, viejo. A ver, pero hazme algo a mí, pues. Hazme algo a mí. Compadre, ¿hasta cuándo hay que engañar a la gente? Hijo, ¿hasta cuándo hay que fingir? ¿Cuándo? No, porque voy a denunciarte todas las veces que vengan acá, poca. Todas las veces. Mira, ni los pago, me llamo. Compadre, eso lo vas a dar a la gente. Ah, sí, bueno, ya, po. Viejo, tú no podés seguir engañando. Tú vas a denunciar hasta que dejes de engañar a la gente, pues. Vaya, vaya, vaya. Porque pobre los máticos. A la fecha, a Ricardo Marín ya no se le ha visto pidiendo dinero en este sector. En un comienzo, el falso sordomudo de Kennedy no cumplió con su palabra y al cabo de dos meses reapareció en la misma esquina donde lo habíamos sorprendido engañando a la gente. Sin embargo, y luego de nuestro último encuentro, no se le ha vuelto a ver por el sector. En el caso de Carlos Peña, el falso manco del persa Bio Bio, según nos han contado nuestros amigos comerciantes, tampoco ha vuelto a aparecer por esos lados. Lamentablemente, estas conductas no tienen un castigo en la justicia y muchas veces pagan justos por pecadores. Ahora que usted lo conoce, no caiga en su engaño ni en el de ninguna otra persona que se haga pasar por discapacitado con tal de aprovecharse de su buena voluntad. Ahora veamos un adelanto del próximo capítulo. Me siento como tonta, me siento estúpida. Un viejo engaño, muy conocido, pero nunca visto en televisión. ¿Cómo pude ser tan bruta? Dije yo, me contaron el cuento del tío. El cuento del tío. Por primera vez, seremos testigos de principio a fin. ¿Cómo se realiza este engaño? Y conoceremos a sus autores. Ahí van los dos sujetos. Se han percatado de esta abuelita, que es nuestro señuelo. Una preguntita, buenos días. Disculpe la molestia. Ellos se aprovechan de la inocencia y la bondad de mujeres mayores. Mostraba porque no sabía leer. Quería que alguien le ayudara a leer lo que ahí tenía. Léamelo, porque yo no entiendo la letra bien. Cuando estaba en eso, ahí se acercó otra persona. Alor. ¿Qué cabrera, pregúntemelo? Una preguntita, buenos días. Perdón. ¿Le están haciendo creer a la abuelita que ellos no se conocen entre sí? Mira acá, es 230 millones a cobrar. Es la folla del loto. Ay, Diosito lindo. Inventan que se han ganado un premio millonario. Y da vuelta el papel y atrás dice que tiene que cobrar un premio, no sé qué cantidad de millones. Aquí está la sala. El señor abraza a los que le citan. Gracias, Diosito. Ofrecen una gran recompensa a cambio de ayuda para cobrar el premio. Yo de mi parte soy bueno como usted y como la mamita porque me están ayudando. Te voy a regalar para ti cinco millones para ti, cinco para la mitad. Lléname a la agencia, lléname a la agencia, ayúdenme. Para recibir parte del premio, las víctimas tienen que demostrarles cuánto dinero tienen. Acabo de acordarme, allá en Chillán, mi abuela tiene 90 años, mi abuelita. Y ella me dijo, mira, cuando vayas a Santiago, ten bastante cuidado porque no vayas a confiar en cualquier persona, me dijo mi abuela. Tienes que confiar en gente que sea honrada de trabajo. O sea, ellos a mí me pedían que yo demostrara que yo tenía capital, que yo tenía dinero, que yo tenía joya, que yo tenía cosas. Para que yo confiara en ellos y ellos confiaran en mí, o sea, viceversa. Yo te guardo en mi casa, tengo mi dinero. ¿Usted me ha visto? Porque en la casa la tengo. ¿Cuánto? 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 Tengo que tener alrededor de cinco millones guardado. Ahora sí confío en usted porque también tiene su plata guardado. Claro, porque la abuelita le dijo siempre que la gente esforzada tenía su plata por último debajo del colchón. Usted me dice que tiene guardado en su casa. Usted me dice que tiene guardadito, pero no me hacen ver. Cuando me hacen ver mis ojitos, ¿ve? Ahí voy a confiar. Es lo que viene después muy grave, muy grave para mí. Conoceremos muy de cerca el descaro de estos estafadores, la frialdad con que actúan y hasta dónde son capaces de llegar para robar el dinero a sus víctimas. Los embajadores subieron a la abuelita a un taxi. Los van a llevar a su casa, pero se trata de una casa muy especial. Van rumbo a la casa, por favor, estén preparados. Vamos, vamos, vamos. Está bueno. Viene, viene el camino, vamos. Atento, Emilio, atento, Emilio. Están llegando, están en la puerta, en el taxi. Se está bajando la abuelita con los peruanos. Pero esta vez, les tocará a ellos sentir el temor. Jugaremos con su ambición, tentándolos con más dinero. ¿Acá no hay sola, mamita? No, sí, sola. Y cuando llegamos a mi casa, en el día yo tengo una mesita, que tengo puras cositas de plata. Cosas chicas que se pudo, se el sechotear echado en el bolsillo de su terno. Aquí en la caja fuerte. Ahí la mitad. Ahí también tienes. Aquí tengo dólares. Pero uno quiere ser buena y le pasan estas cosas. Le digo a la gente mala, tiene más suerte que... Cuando pensaban que se iban a llevar el botín de su vida, esta vez la víctima se tomará su revancha. La abuelita supuestamente está sola, pero eso no es tan cierto. Hay otro integrante de la familia que está para defendernos. Ahí le vamos a mostrar un poquito de justicia. Suerte, ¿eh? Te duele, compadre. Nos vemos. Hola, güey. Vamos. ¿Qué estás volviendo? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? Un amigo. ¿Estamos ayudándole al señor? Sí. Porque ha sacado un premio. ¿Sí? No, no, miren. Sí. ¿Quién es aquí, compadre? Miren, miren, miren. Miren, 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 miren CC por Antarctica Films Argentina